Efemérides en Vengan de a Uno Ya me da miedo lo que vas a contar Tengo de todo, tengo todo lo que quiere la nata Moscú, Moscú es picante Moscú es Rusia, Moscú es violencia en el fútbol La puerta 12 Tengo más que Rusia, tengo Unión Soviética Uh, más atrás, más atrás todavía Poder Octubre Qué mes, eh Qué lindo mes para la Unión Soviética Octubre de 1982 Se jugaba en el estadio central Lenin Post mundial, eso es post mundial de España Exactamente Post expulsión del Diego Mundial del cual la URF No sé si participó, creo que no No tengo idea A nadie le importa, no, de todas maneras ¿Qué año me dijiste? 1982 Te voy a caracterizar los equipos que jugaron por la Copa UEFA En aquel momento En principio El Spartak de Moscú El equipo del pueblo Con millones de aficionados ¿No? En contraposición a los policías del Dinamo Los militares del CSK Y los ferroviarios del locomotivo ¿Los ferroviarios? El pollo sobrero ahí El pollo jugaba El pollo jugaba El ruso, ¿no? El ruso con esas lanas El desconocido Harlem de Holanda jugaba El cual la verdad no tengo nada que decir La verdad no No tengo Y Harley Harley Y Harley Y Harley Davidson ¿Alguien sabe? Salvo los Harlem Globetrotters y todo eso No, no Yo de Holanda te conozco al Feyenoord Al Ajax Al PSB Al HIV Al HIV no El partido arrancó con 10 grados bajo cero Tranquilo Uy Fresco Qué lindo Porque de última estás jugando al fútbol Estás corriendo Yo no la sentí tanto Pero en la tribuna, Fede No, un tornillo Igual en la Unión Soviética Por más que sea de día, de noche, con frío Pero de noche baja mucho más la temperatura Pero Estuve hace dos meses ¿Estuviste ahí, no? ¿Por Moscú estuviste? Estuve Te veo Te confundía con uno de ahí ¿Moscú y qué? Un africano, me dice Las condiciones de nieve Y de fuertes vientos No dejaban jugar el partido Sí Pero se jugó igual Vamos, aguante Bueno, a los fútbol argentinos Mataron a tres personas afuera Se jugó igual Se jugó igual Siga, siga No sabíamos Es un siga, siga constante Bueno, el parque de independencia Se frío a todos los partidos Se jugó igual, digamos No, no jugábamos En las tribunas se sintió de la misma manera ¿Sí? Tenés 18.000 soviéticos por un lado Sí Y 100 holandeses Que habían viajado ¿Eh? ¿100? Sí ¿No fueron? Claro, en Bondi La distancia En tren seguro que no fueron Ah, vivían ahí Fue una vera harren De onda Todos acurrucaditos En una misma tribuna Sí Abrazados Abrazaditos, claro Imaginate Tener calor de 18.000 soviéticos ¿No? En 1982 Con la bandera que voló a los visitantes ¿No? Con la bandera que voló a los visitantes Pero todos en la tribuna oriental Porque en el resto de las tribunas había nieve Y no se podía estar Pero en serio No se podía estar literalmente No es que hacía frío y nada más ¿Sí? Sí Entonces el partido Bueno, bastante aburrido ¿No? Por supuesto El loco Edgar Hess Adelantaba el Spartak En la primera mitad Con un brillante tiro libre Que esto es incomprobable Me acuerdo Me acuerdo Esto es incomprobable Esos datos tácticos técnicos ¿No? Claramente en YouTube no lo vas a conseguir ¿No Cufaro? No Bueno, un embole Sí, así que gran parte de los aficionados Comenzaba a retirarse ¿No? Haciendo la gran El que no salta abandonó La gran boca ¿No? Estaba el panadero en la tribuna En la Unión Soviética El panateren El panaderovich estaba Casi mienten Cuando estaba terminando el encuentro Sí Sí Pero vino el segundo gol El marcado por Sergei Bersov Que más tarde declaró Ojalá nunca hubiera marcado ese gol ¿Por qué? Pero pará ¿Vos ves del equipo holandés o del equipo...? No, no, del Spartak Que el Spartak estaba ganando a cero La clasificación ya estaba cómoda Entonces la gente que dijo Bueno, nos vamos Vámonos Hace frío Hace frío Pero los que estaban ganando Se fueron Se fueron Sí, escuchame Increíble Además Unión Soviética en el 82 No tenés ni un colectivo No, no Te la regalo, Fede Estar ahí en la parada El comunismo no funciona Lo voy caminando Si no viene mal Ese gol fue la bengala Comenzó al principio de la tragedia No No, no ¿Qué pasó? Los aficionados que aún quedaban en las tribunas Festejando el tanto Sí Los que ya se estaban yendo Quisieron regresar Sí Y se encontraron con Bueno, con los colgados Que estaban en el medio ¿Sí? Que estaban exaltados totalmente Así Se formó un túnel Un túnel Estudiante al River Claro, tal cual Un túnel de pogo y hielo Se armó una especie de pogo descontrolado Festejo de gol Vodka, va Vodka, bien Vodka Esto presionado por la policía militar Que no los dejaba salir cómodamente Digamos, ¿no? Con el vodka, dos manos Un pogo de gol y muerte Esa fue la vengala de Moscú El hielo Provocando resbalones constantes ¿Sí? Muchas personas aplastadas en el suelo Nervios Prisas Gritos Empiezan a sonar las primeras cineras de ambulancia en Moscú Uff Hay ambulancias en Moscú en el 82 El loco Andrey Cheskonov Chesnokov No sé Incomprobable Importante tenista de la década del 90 Volvé turco Se encontró en el estadio y relató La gente caía por escaleras cerradas Cualquier parecido con la tribuna independiente un poroto Tirando al suelo los que tenían al lado ¿Sí? Como piezas de dominó Afirmó el tenista Para salvarme nadé sobre cuerpos que estaban tumbados unos encima de otros Un seams era Pude rescatar un pibe Pero el flaco ya estaba muerto ¿Sí? Centenares de muertos ¿No lo rescataste entonces? Claro, o sea Pudo rescatar un fiambre Se llevó un fiambrecito a casa, digamos Básicamente ¿La fileteó en toque? ¿Gua? Ahora La tragedia fue ocultada ¿Sí? Los suquepos enviados a los vestuarios Sin saber nada ¿Sí? Sin ninguna explicación ¿Cómo ocultás la tragedia esa, chabón? Pensá, chabón Unión Soviética de 1982 No pasa nada No pasa nada En el 78 pasó lo mismo No está crónica Man, chabón En el 78 pasó lo mismo Bueno, sin ninguna explicación Al día siguiente El Clarín de Moscú ¿Sí? Al que yo titulé Clarín Sí Escuchá lo que tituló Algún incidente que ha provocado alguna lesión en algunos aficionados Alguna ¿Cuántos muertos vos? El incidente causó dos nuevas muertes Meses después Largaron que eran 67 personas muertas Nada Ahora Este Años después Largaron 300 personas 300 personitas muertas Nunca se supo cuántos fiambres tuvieron en Moscú Así que Un hermoso partido Avalanchas van Avalanchas vienen Hielo Para todos los gustos Todo esto Era un partido 2 a 0 Y iban ganando Esparta contra Jardin No es que era un partido peleado Y había pica entre las hinchadas Nada de eso Imaginate Imaginate si hubiera sido un partido picante Los cienes holandeses se fueron caminando Los rusos se mataron Tranquilos Se tomaron 110 Alan Muchísimas gracias por este bloque Por este recuerdo Gracias por ver el video